No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Pecado del Amor. ¿Qué voy a hacer? Beren va a cenar con Ali esta noche. Parece que Beren intenta que toda la familia se acostumbra a que sea normal que ella salga con él. Me pregunto si el investigador supo algo. Vamos a cenar esta noche. No, tengo otra cita esta noche. Un nuevo episodio de El Pecado del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!